Lady Gaga canceló su compromiso Lady Gaga canceló su compromiso ¿Mala suerte en el amor? ¿Será buena en el trabajo?. Lady Gaga asistirá este domingo 24 de febrero a los premios Oscar, por el cual está doblemente nominada, sin Christian Carino. La cantante pop y actriz se separó y canceló su compromiso con el represente de figuras. La actriz de A Star Is Born y Carino desataron los rumores de separación durante los Grammy cuando él no asistió a la ceremonia de donde Gaga se lleve. Tres premios Grammy. Carino no solo no estaba allí, tampoco el enorme anillo de compromiso de 400 mil dólares, de Zafiro Rosa, que le había dado a la cantante. . Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan, afirmó una fuente allegada a la artista a la revista People. No hay una larga historia dramática, agregó. . Gaga y Carino se separaron tras dos años de relación y después de haberse comprometido en octubre del 2018. . Quien hace unos años sorprendía por su melodiosa voz, música estrambótica y atuendos alocados, ahora participa en la contienda para llevarse a casa el premio Oscar a Mejor Actriz. . . Se trata de Lady Gaga, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pero como no todo puede ser color de rosa, después de un par de semanas de rumores. . . Se confirmó que el compromiso entre la artista y el agente de talentos, Christian Carino, terminaron su compromiso. . . . El representante de Estefan y Johanne Germanotta, nombre real de Lady Gaga, dio a conocer la noticia a la revista de entretenimiento People. . Pero no dio detalles profundos. Una fuente alterna le comentó a la publicación, simplemente no funcionó. . . A veces las relaciones terminan, luego agregó, no hay una dramática y larga historia. . . . Por otro lado, una fuente anónima compartió a E. News, el portal de variedades, que Carino estaba tratando desesperadamente de volver con ella. . El rumor comenzó el pasado 10 de febrero, cuando la intérprete de Million Reasons asistió a la gala de premiación de los Grammy y no estuvo en compañía de su pareja. . . De hecho, no llevaba el lujoso anillo que él le dio de compromiso, que incluye un zafiro rosa, valorado en 400 mil dólares. . 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 Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan, señaló al citado medio. No hay una larga historia dramática, agregó. . . Los rumores en torno a la separación surgieron luego que la cantante asistiera sola a los premios Grammy, y sin su anillo de compromiso. . 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 Ocurrió el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín. En aquella oportunidad, Lady Gaga no subió ninguna foto junto a Karina. En cambio, la actriz compartió una imagen de un tatuaje en su espalda. Un tatuaje por Debbie en Rose por la hermosa arroba Winterstone en mi médula espinal ahora es una rosa, escribió ese día. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? ¿Mala suerte en el amor? ¿Será buena en el trabajo?. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? Lady Gaga asistirá este domingo 24 de febrero a los premios Oscar, por el cual está doblemente nominada, sin Christian Karina. ¿Qué pasa con Karina? La cantante pop y actriz se separó y canceló su compromiso con el represente de figuras. ¿Qué pasa con Karina? La actriz de A Star Is Born y Karina desataron los rumores de separación durante los Grammy cuando él no asistió a la ceremonia de donde Gaga se lleve. Tres premios Grammy. ¿Qué pasa con Karina? Karina no solo no estaba allí, tampoco el enorme anillo de compromiso de 400 mil dólares, de Zafiro Rosa, que le había dado a la cantante. ¿Qué pasa con Karina? Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan, afirmó una fuente allegada a la artista a la revista People. No hay una larga historia dramática, agregó. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? Gaga y Karina se separaron tras dos años de relación y después de haberse comprometido en octubre del 2018. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? Quien hace unos años sorprendía por su melodiosa voz, música estrambótica y atuendos alocados, ahora participa en la contienda para llevarse a casa el premio Oscar a Mejor Actriz. ¿Qué pasa con Karina? Se trata de Lady Gaga, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pero como no todo puede ser color de rosa, después de un par de semanas de rumores. ¿Qué pasa con Karina? Se confirmó que el compromiso entre la artista y el agente de talentos, Christian Karina, terminaron su compromiso. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? El representante de Estefán y Joanne Germanotta, nombre real de Lady Gaga, dio a conocer la noticia a la revista de entretenimiento People. Pero no dio detalles profundos. Una fuente alterna le comentó a la publicación, simplemente no funcionó. ¿Qué pasa con Karina? A veces las relaciones terminan, luego agregó, no hay una dramática y larga historia. ¿Qué pasa con Karina? Por otro lado, una fuente anónima compartió a E. News, el portal de variedades, que Karina estaba tratando desesperadamente de volver con ella. El rumor comenzó el pasado 10 de febrero, cuando la intérprete de Million Reasons asistió a la gala de premiación de los Grammy y no estuvo en compañía de su pareja. ¿Qué pasa con Karina? De hecho, no llevaba el lujoso anillo que él le dio de compromiso, que incluye un zafiro rosa, valorado en 400 mil dólares. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? Hace una semana una fuente alterna dio la razón por la que Lady Gaga no llevó la joya. ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? Ella simplemente no estaba usando su anillo debido a su actuación, y añadió, han suspendido todos sus planes de boda hasta después de la ajetreada temporada de Gaga, pero aún planean casarse este año. ¿Qué pasa con Karina? Todos sus seguidores esperaban que la artista estuviera acompañada por Christian Karina, teniendo en cuenta que él la acompañó a las galas de los premios Golden Globes y SAG este año. ¿Qué pasa con Karina? Pero cuando Gaga subió al escenario en los Grammy y dio su discurso de aceptación ni siquiera le agradeció, en su lugar, habló sobre la salud mental. ¿Qué pasa con Karina? No se sabe si la decisión será definitiva y si Lady Gaga preferirá mantenerse soltera por ahora, en estos momentos la expectativa está en saber cómo le irá en los Oscar. ¡Suscríbete al canal!